Este transformador de alta tensión que tenemos en el laboratorio sirve para mostrar cómo se construiría un verdadero transformador de alta tensión. Consta de un arrollamiento formado por dos partes, una primaria y una secundaria, con un gran número de espiras. Este invento surgió a principios del siglo XX, es decir, en los primeros años del 1900. Fue distribuido por la empresa alemana que dirigía Max Kohl, Workshatten, FUR, Paracisions Mechanic, Chemnitz y S. La corriente alterna que circula por el componente primario crea un flujo magnético que a su vez crea una corriente de la misma frecuencia en el secundario. Este ejemplar en concreto se recomienda para ser usado con una longitud de chispa de 250 a 6.000 milímetros.